Jesús Acosta, Buenoas a todos, M.O.Z. Pregunta. ¿Podrías explicar, sacarle grasita a lo que dais el curso, haz que este año se diferente, al hacer que todo sea lo mismo? Texto 15, 11, 10, 11. Gracias, mi maestro. A ti, querido Jesus, un placer siempre, hermano. Mira, esta frase es interesante porque emplea los mismos recursos que los principios de los milagros tiene. Primeramente, el principio de unificación. Y tal vez esa palabra no la habías escuchado, leído en el libro, ni tampoco se la habías escuchado a Kenneth Wapnick o a Gary Renard. Pero la unificación es un concepto que habla de significar todo desde un mismo enfoque. O sea, que todo signifique lo mismo. ¿Es posible eso? Piénsalo así, querido Jesus. ¿Por qué las cosas son importantes para ti? Tal vez porque hay cosas más importantes que otra. Y eso no sería simplemente una valorización o significado que le das a cada cosa por separado. Es decir, es significativo tomar agua, pero también hay un significado para tomar cerveza. Y luego también hay otro significado para tomar tequila. Pero no podemos decir que el tequila, la cerveza, sea exactamente lo mismo. Entonces, la unificación querría decir que las tres bebidas significarían lo mismo para ti. Por ejemplo, que te quitaran la sed. Entonces, da igual que tomaras agua, tequila o cualquier otra cosa. Si el significado para ti es que te quite la sed, entonces has unificado. Es unir. Pero es bajo un proceso. Unificación, el proceso de unir. Así que el curso de milagros te invita a unificar tus relaciones. Y si ves el capítulo 15 al final, que es la Navidad como símbolo del fin del sacrificio, se te dice que hagas que este año sea diferente, o sea, en comparación a tus años anteriores. De manera que puedas hacer que todo sea lo mismo. Pero ese todo es bajo un contexto de relaciones. Porque si te fijas, la oración que está un poquito antes es para santificar tu relación. Es la relación que habla, perdón, la oración que habla acerca de te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo, etc. Así que hacer que todo sea igual, estamos hablando que pongas el mismo significado a todo en relación a tus relaciones. Que todas tus relaciones signifiquen lo mismo, o sea, santidad. Hablemos de relaciones, ya no de cosas, de relaciones. ¿Qué diferencia hay entre la relación de mamá y papá con la relación de pareja? ¿Qué diferencia hay entre la relación de pareja con la relación que tienes con tus mascotas? Bueno, la diferencia la marcaste tú. No es que exista una verdadera diferencia entre estas relaciones. A eso el curso de milagros le llama significado. La relación santa, por otro lado, es un significado quizá nuevo. Un significado que implica tú y yo somos un solo ser. No es que tú seas mi pareja porque tú eres mujer y yo soy hombre y tú tienes tus broncas y yo tengo las mías. Sino que más allá de que tú eres mujer y que yo soy hombre, tú y yo somos una mente que se percibe como si fuera dos cuerpos y trabajamos a nivel mental. Si esto lo podemos hacer con todas las relaciones interpersonales, entonces al final todas las relaciones significan lo mismo. No quiero decir con esto que las relaciones interpersonales tengan que comportarse igual unas con otras. Probablemente a tu esposa le des un beso en la boca y tal vez a tus hijos no. Pero sí puede ser el mismo significado de amor. Amas a tu esposa tanto como amas a tus hijos y tanto como amas a Dios. Con eso romperías la idea del amor especial. El amor de Dios o el amor santo o el amor perfecto también es amar a todos como Dios te ama a ti y como tú amas a Dios. Eso sería hacer que todo sea igual. Es decir, no habría diferencia de relaciones. A todas las relaciones las voy a amar de la misma forma. Pero con comportamientos comportamientos que pueden ser diferentes. Claro. Pero el amor sería para todos. Esto tal vez nunca lo he hecho en los años pasados. Por eso la invitación referente a hacer que este año sea diferente es para que practiques la santificación de relaciones en todas aquellas que se te presenten. Todas. Eso es lo que significa ese párrafo querido amigo. El amor santo es el amor que está más allá de la visión corporal. Es el amor verdadero y eterno. Y que puede ser para cualquier cosa que tú decidas. De hecho, la santidad puede abarcar al mundo entero. Amas tanto a tu pareja como amas al mundo. Amas tanto a tu hijo como amas a Dios. Te amas tanto a ti como te sientes amado con Dios. En fin, este año puede ser el año del amor si decides poner amor en todo. Entonces ya no importará para donde voltees. Ahí habrá una expresión de amor. Y eso implicaría un año completamente diferente. Quizá el primer año de tu vida. ¿Qué te parece querido Jesus? Déjame tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.